¿Te has preguntado alguna vez para qué sirve consumir gelatina sin sabor en ayunas? Descubre hoy los sorprendentes beneficios que este hábito puede aportar a tu salud. Pero aquí está el secreto mejor guardado. El último beneficio es el más importante y cautivador, así que no dejes de ver este video hasta el final. La gelatina sin sabor es un producto hecho principalmente de colágeno, una proteína que se encuentra en la piel y los huesos de animales. La gelatina se procesa y se convierte en polvo sin sabor. Lo que la hace versátil para su uso en diversas recetas. Puedes agregarle sabor y color según tus preferencias al prepararla. Se utiliza comúnmente para hacer postres, gelatinas, mouse y otros platillos. También se puede usar como agente espesante en ciertos alimentos y productos. Diferentes estudios afirman que consumir gelatina sin sabor en ayunas es bueno para la salud, ya que en horas de la mañana nuestro organismo puede asimilar mucho mejor el colágeno y las proteínas que contiene. ¿Cómo preparar gelatina sin sabor para tomar en ayunas? Para prepararla se necesitan 5 gramos de gelatina sin sabor y un cuarto de taza de agua fría. Una vez se tengan los ingredientes se deben mezclar hasta que se vuelva una mezcla espesa y justo en ese momento es cuando se debe consumir preferiblemente en ayunas. Contraindicaciones de la gelatina sin sabor Las personas con alergias específicas a los productos animales o al colágeno deben evitar la gelatina ya que se deriva de tejidos animales. Aquellas personas con problemas renales deben moderar su consumo de proteínas, incluidas las provenientes de la gelatina. Un exceso de proteínas puede poner más presión en los riñones. Algunas personas pueden experimentar malestar gastrointestinal como hinchazón o gases, al consumir gelatina en grandes cantidades o en ayunas. En algunas situaciones, especialmente si se tiene baja acidez estomacal, la gelatina puede ser difícil de digerir, lo que podría causar malestar estomacal. Aquellos que siguen dietas específicas como vegetarianos o veganos deben tener en cuenta que la gelatina se deriva de tejidos animales y por lo tanto no es adecuada para estas dietas. A continuación veremos los beneficios más importantes de consumir gelatina sin sabor en ayunas. Promueve la salud digestiva La gelatina sin sabor puede ayudar a mejorar el revestimiento del tracto digestivo y estimular la producción de ácido gástrico, contribuyendo así a mantener una digestión saludable desde las primeras horas del día. Alivio para la gastritis Consumir gelatina sin sabor en ayunas tiene propiedades que pueden ayudar a recubrir y calmar el revestimiento del tracto gastrointestinal, lo que podría brindar alivio a personas con gastritis. Estimula la producción de moco gástrico Se cree que la gelatina sin sabor puede estimular la producción de moco gástrico, que actúa como una barrera protectora en el estómago. Ayuda en el manejo del azúcar en la sangre La gelatina sin sabor generalmente es baja en carbohidratos y calorías, lo que puede ser beneficioso para las personas con diabetes tipo 2, que deben controlar su ingesta de carbohidratos y mantener un peso saludable. Fuente de proteínas La gelatina sin sabor es una fuente de proteínas y las proteínas pueden ayudar a mantener la saciedad y reducir las fluctuaciones en los niveles de azúcar en la sangre después de las comidas. Puede ayudar en la pérdida de peso Algunas personas encuentran que consumir gelatina en ayunas les ayuda a sentirse más llenas, lo que podría contribuir a un control de peso. Estimulación del metabolismo Al ingerir gelatina en ayunas, algunos argumentan que puede ayudar a activar el metabolismo, lo que podría ser beneficioso para quienes buscan controlar su peso. Promoción de la saciedad La gelatina puede tener un efecto saciante, lo que podría ayudar a reducir el apetito durante la mañana y contribuir a un mejor control de peso. Este es el beneficio que creemos es uno de los más importantes. Apoyo a las articulaciones desde temprano Consumir gelatina sin sabor en ayunas desde edades tempranas puede proporcionar colágeno para la salud de la piel, las uñas y el cabello. Asimismo tendría un gran impacto en las articulaciones y otros tejidos conectivos del cuerpo, lo que podría ayudar a mantener su elasticidad, fortalecer tendones y ligamentos y reducir el riesgo de problemas articulares con el paso del tiempo. Recomendaciones Presta atención a cómo reacciona tu cuerpo. Si experimentas algún malestar estomacal u otros síntomas al consumir la gelatina sin sabor en ayunas, suspende su uso. La gelatina en ayunas puede ser un complemento, pero no debe reemplazar una dieta saludable y equilibrada. Segúrate de incluir una variedad de alimentos que proporcionen los nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita. Si estás tomando medicamentos, es aconsejable consultar con tu médico antes de incorporar gelatina sin sabor en grandes cantidades a tu dieta, ya que podría interactuar con ciertos medicamentos. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like. No te cuesta nada y nos ayudas muchísimo. ¡Suscríbete al canal!